Miguel, ¿dónde has estado? Te he estado llamando durante horas. ¿Dónde estabas? Relájate, mamá. Yo estaba con mis amigos, Sebastián y Lucas. Fui a la casa de Sebastián. Está bien, pero ¿por qué no me dijiste nada? Ya te dije que me avises cada vez que salgas. ¿Pero no estabas aquí? ¿Cómo se supone que voy a hacerlo, saber? Nunca estás aquí. Michelle, no empieces, por favor. Tengo que ir a mi otro trabajo ahora. ¿Puedes comportarte? Siempre me comporto. Y lo que dije es verdad. Nunca estás aquí. Nunca estás en casa. Si hubieras estado en casa, te habría avisado pero no estabas. ¿Lo entiendes? No me hables así. Yo soy tu madre. Debes respetarme. ¿Comprendiste? Sí, mamá. Entonces lo siento. Pero lo que te estoy diciendo es la verdad. Eso es todo. Sabes que tengo que trabajar duro todos los días. Tengo dos trabajos. Estoy ocupado todo el día. Sí, ya me lo has dicho antes. Trabajas todo el día. Entiendo. Nunca tienes tiempo. Sé que tienes que trabajar todo el día, pero no esperes que esté feliz por eso. Además, siempre estás enojada. Todo el tiempo. Me gritas y luego te vas. ¿Deberías encontrar un pasatiempo o algo así? Nunca salimos. Nunca estás aquí. No tengo tiempo para esto ahora. Por favor. Limpia la casa. Tu tío viene hoy. Sí, lo que sea. Acaba de salir. Como siempre lo haces. Cuídate, mamá. Y siempre limpio la casa. Cada día. Si no lo hago, te enojas. Yo también estoy cansado, ¿sabes? Ah, ella se fue. De todos modos, limpiaré la casa más tarde. Miguel. Hace mucho que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu mamá? Hola, tío Sam. Estoy bien. Mi mamá está en el trabajo. ¿No te lo dijo ella? Ah, claro. Sí. Me dijo que tenía que trabajar hoy, pero pensé que ya estaría aquí. Eso no es posible. Ella nunca está en casa. Ella trabaja todo el día. Tiene dos trabajos. Trabaja en la fábrica durante el día y en una tienda por las noches. ¿Te dijo que vinieras hoy? Porque ella no dejará de trabajar por ti o por mí. Oye, relájate, amigo. Sé que no está en casa. Pero la esperaré. Pero la esperaré. No te preocupes. Acabo de llegar de mi viaje a Londres. Así que tengo mucho tiempo. ¿Me puedo quedar aquí? Supongo que sí. ¿Qué te dijo mi mamá? Porque ella puede enojarse. Ella se enoja todo el tiempo. ¿En realidad? ¿Y por qué es eso? Quiero decir, ¿por qué está enojada todo el tiempo? Porque ella es así. Ella nunca está en casa y cuando viene, me grita. Supongo que ella no le gusta quedarse en casa. Odia estar aquí. Eso es lo que pienso. Pero eso no tiene sentido. Ella te ama tanto. Por supuesto que quiere estar contigo. Ja, ja, ja. Eso no es cierto. Cada vez que me ve, se enoja por todo. Ella siempre se queja de todo. Creo... Creo que ella me odia. ¿Cómo puedes decir eso? Está bien. Creo que necesitamos hablar de ello. Ella no te odia. Sabes que ella trabaja todos los días. Todo el día. Sé que no está en casa todo el día, pero... ¿Sabes por qué es eso? Supongo que sabes por qué tiene que trabajar duro todos los días. ¿Verdad? La verdad, no lo sé. Yo solo quiero que pase más tiempo conmigo. Exactamente. Tiene que conseguir dinero para pagar el préstamo que tu padre pidió antes de irse. Está bien. Pero ella nunca está aquí cuando la necesito. Ella no se preocupa por mí. Por supuesto que ella se preocupa por ti y por eso trabaja duro, para que ambos puedan vivir en esta casa. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero realmente tiene que gritarme todo el tiempo. ¿Qué hice? Limpio la casa todos los días. Hago mis tareas. Soy uno de los mejores estudiantes del colegio. Al principio pensé que si hacía todo bien, ella estaría orgullosa de mí. Pero no es así. Estoy seguro de que está orgullosa de ti. Ella está muy orgullosa de ti. Cada vez que hablamos, ella me cuenta sobre tus logros. Quizás te grite porque está estresada después de trabajar todo el día. Eso es lógico. Está estresada y cansada. Por eso se enoja todo el tiempo. No es por ti. No sé. Me gustaría creerte, pero es difícil. Lo siento, tío. Está bien, no me creas. Pero intenta algo. ¿Alguna vez le has dicho que la amas? Sí, solía hacerlo cuando tenía cinco o seis años. Pero ya no más. Bueno, ¿por qué no le preguntas cómo estuvo su día y le dices que la amas tanto? ¿Y por qué tendría que hacer eso? Ella es mi mamá. Se supone que ella me lo debe decir. Sí, probablemente no esté haciendo las cosas bien. Pero tú ya no eres un niño. Quiero decir, mírate, has crecido mucho. Es hora de que resuelvas algunos problemas en esta familia. Está bien, de acuerdo, lo intentaré, pero no puedo prometerte nada. Esperemosla. Miguel, finalmente, tuve un día terrible hoy. Casi me despiden. ¿Dónde está tu tío? Mamá, tengo algo importante que decirte. Por favor, quiero que me escuches. Oh, ahora no, por favor. Tuve un día terrible. No pude conseguir el dinero para el préstamo bancario. Mamá, ¿cómo estuvo su día? Mamá, te quiero. Mamá. Ah, Miguel, no me has dicho que me amas desde que eras solo un niño. Yo también te amo, hijo. Y lo siento. Sé que nunca estaré aquí. Pero te amo mucho. Eres la razón por la que yo... Está bien, mamá. No necesitas dar explicaciones. Entiendo. Te amo mucho. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Supergracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerin. Un gran abrazo.